Como ya hemos comentado en mucho de nuestros artículos todo lo que elegimos dice mucho acerca de nuestra personalidad y esta no es la excepción. ¿Sabías que un paraguas también puede decir mucho sobre su dueño? Sugerimos que hagas este interesante test y así aprendas más sobre ti. Sencillamente debes seleccionar el paraguas que se parece al que usas. A continuación encuentra el resultado. Si elegiste el 1, eres una persona elegante. Prefieres ropa clásica porque llevas una vida de negocios y te agrada planificar tu agenda con anticipación. Tienes una mentalidad racional y analítica que resuelve fácilmente cualquier problema intelectual. Tienes una mentalidad analítica y racional puede realizar fácilmente cualquier tarea intelectual. Es este paraguas el que cumple la función del puntero del maestro que usted usa cuando habla. Si elegiste el 2, te gusta llamar la atención. Solo te abres para los amigos y tus seres queridos. Tiene un enfoque bastante práctico para todo, esto es lo que tiene un efecto positivo en tu vida. Tu guardarropa está lleno de ropa de todo tipo de estilos, ya que sueles usar absolutamente cualquier atuendo. Si elegiste el 3, eres una persona moderna. Quieres ser único y con estilo. Siempre eliges accesorios interesantes que la gente considera bastantes inusuales y originales que muchos no se atreverían a elegir, pero para ti este es algo muy normal. Posees muchas ideas creativas. Si elegiste el 4, si tu elección fue el paraguas número 4, claramente no eres quien le gusta estar pendiente de las noticias sobre moda, por lo que no es importante para ti. Para ti, las cosas y los accesorios en realidad no importan. Por lo tanto, cosas como elegir un paraguas son de poco interés para ti. Tu selección indica que no prestas atención a los detalles irrelevantes, solo te preocupan las tareas serias y los problemas globales del mundo. Todo lo demás no te importa. Si elegiste el 5, ¿has elegido el paraguas número 5? Eres una persona muy alegre que irradia una energía positiva. Muchos te aman por tu inagotable optimismo y admiran tu habilidad para disfrutar la vida. Incluso la depresión otoñal no puede arruinar tu estado de ánimo y afectar tu naturaleza optimista. Si elegiste el 6, si tu paraguas es similar al número 6, eres sin duda una persona interesante y muy original. No eres común en lo absoluto. Tienes un enfoque inusual para trabajar. Esta cualidad es muy valiosa no solo para ti, sino también para quienes están contigo. Tienes un buen sentido del gusto y estilo, puedes percibir sutilmente la paleta del mundo. Te alegra tener cada día nuevos conocimiento y te autodisciplina. Son estos secretos los que poseen tus paraguas. Si este test te resultó interesante para ti, cuéntaselo a tus amigos. Cómo saber, quizás encuentren hechos curiosos de sí mismos que no apreciaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!